Juan María García de la Unión de Comerciantes de esta ciudad de San Francisco de Macorís expresó este jueves que ante el llamado al cierre de comercio en solidaridad con los negocios cerrados por la Dirección General de Impuestos Internos, se ha cumplido casi a su totalidad. Ciertamente que más del 96% de los comerciantes han captado el llamado. Hemos hecho un recorrido a nivel de San Francisco de Macorís y hemos observado, como ustedes también han podido ver a nivel de cámara, que el comercio cerra su puerta. Ciertamente el objetivo o la situación que se ha dado, todos conocemos, el lunes la Dirección General de Impuestos Internos, inspectores de Santo Domingo, llegaron a San Francisco de Macorís cerrando tres negocios el lunes, pero luego se continuó cerrando negocios el martes, cerraron seis negocios más. O sea, en San Francisco de Macorís tenemos una totalidad de diez negocios cerrados donde quien propició este paro fue la DGI, cerrando su negocio, permaneciendo incluso en huelga a esos negocios sin saber cuándo van a reabrir su puerta. Por tal sentido, nosotros en solidaridad con esos colegas comerciantes, nos reunimos el martes haciendo una convocatoria urgentemente al comercio organizado y en unanimidad, reiterando, se aprobó un paro por 24 horas con efecto hoy jueves a partir de las seis de la mañana. NTN, Giovanni Paulino